Nega, no voy a poder hablar con estos otros No anda aquí, corta A ver, ya hice Ya hice uno, ya hice uno ¿Por qué? Nega, I'm streaming No lo hice mal, I don't think so Caguit Ya estoy en mi SBC Ok, invítame de bola a la party Ya estoy en mi SBC Ya estoy en mi SBC Ya estoy en mi SBC Y en mi SBC Y en mi SBC Ya estoy en mi SBC No lo hice José 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 A ver, a ver, ponme pa' jugar, a la ver Que te lo puse, idiota Eh Ya lo puse No, ponme pa' jugar a mi, a la iglesia Por eso, ya lo puse Eh, quita ese screen No No está No Yeah No 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 Ni uno de esos No uso Cain Uso Vini, no uso Cain No uso Paredes Ni a Rodri Ni a Morgan Ederson me déjalo Alexandre Arnau no lo uso ¿Cobel no va? No ¿Cobel no va? ¿Cobel? Si, si lo uso ese Ahí está uno nomás Ahí está Abogad ¿Combel no va? ¿Ahora sí? ¿Combel no va? ¿Combel no va? ¿Combel no va? Te arraste a pelee, bro No uso a quebrar No uso a cabrera No uso a cabrera No uso a muerta No No las uses No Ah, hay unos que si también Tengo 5-star skill moves Con mi evolution Ah 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 ¿Qué? Se la hago otra vez ¿Qué es lo que pasa, bro? ¡Gracias, bro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? No lo usó ni cabrón. No lo usó ni cabrón. No lo hagas ese, po. Que saliente puro estudo, bro. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Me voy a hacerlo con el día. Balo solo me llamo. Alguien. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Qué está pasando? Picale, picale, a ver, a ver, espérate, espérate En el nombre de ese... Dale, dale Dale, dale, picale ¿Qué está haciendo, nico? Picale, picale, picale Picale, 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 picale ¿No? ¿Está mejor que todas? He has better pace, better shooting Better passing, better dribbling ¿Quieres? ¿Quieres? Ahora ya se va Este Pero este es delantero No ocupas delantero Pero los otros no hacen Ni hacen match con mi chemistry No hacen ni match con mi chemistry Los otros Pero este no lo ocupa Este no lo ocupa para nada Entonces Calavero Rabiot no he visto que Rabiot Si traen No 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 Doctor ¿Cuál quieres? ¿El que sea? El que tu quieras Zara Arrml Puedes hacer otro Haz otro no necesitas subcomplir el S que esta ahi oh el 85 plus el 85 plus picale 85 plus wow un tribo 85 plus cual? el ultimo este hey no estas uno es uno es uno javi 88 plus a ver 80 plus cual? el otro el otro dale para el otro lado ahi esta grabando no esto es como ah exchange duplicate como si tienes un duplicate lo puedes hacer hacer que sea ese o uno de esos como si ө ahora ah 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 ¿Qué pasa? Un minuto ¡Jord! ¡Si la hacen! Submit Submit Falta Falta Domingo George Van La verga Pasado La verga Busquad y ahora jorge ¡Bien! 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 ¡Ya lo tengo ese gato! ¡Bien! ¡Bien! Saben Lesslie ¡Bien, te of force! Está bitcoin Perdona Descobre que tu en vez y no farás más para mí Má, mi enamorera de ti Ya, hace este también Para quien? Para ese güey Start it, start it ¿Qué tengo que hacer? Juega conmigo ¿Puedo jugar contigo y hacer revolution? Ok, sí, yo en la powerjack ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Qué agüete Eh, jose, si juego contigo Como que era abuelo blue, ¿o no? ¿Negas, agarré un nuevo player? ¿Por qué no me lo pones? O no jala No lo necesito O no me baja el cámara ¿Qué tengo que hacer? Ok Sí, sí, me baja Sí, me baja bastante Me baja 7 1, 2 1, 2 S, S, E, A, M ¿No? ¿Center? ¿Mid? ¿Center? ¿Center? Ok, déjame quitar un margen Ahí está, ahí lo puse Ahí está Ahí está Ya, ahí está lo puse Ahí Ahí está, ahí está sale Ahí está Ah, ¿qué la cambió? Dime Le pico a squad actions Y le pico a custom formation Sobre, subitio Ah, este, jose Mira, ahorita te sale Déjate, lo mando por picture Subitio, jose Sí No necesito ni un custom tactic Quítate a este ¿Cómo se llama? Modric ¿Está bien? ¿Eso o no? No vea Voy a quitar a Leimer Y voy a poner a Modric Modric tiene Better shot, pass y dribbling Ok, juegame Drip Full vato Para el José, mira, este, jose Welchete No me quita No me quita nada de De Chemistry Irina Irina Paredes Y tiene Better defending Y dribbling Pero es una girl Lo pongo Deja Déjame Sal Eh, bueno, invítame A ver, en LB aquí no agarra nuevo No agarra nadie nuevo No agarra nuevo A quien Ah, porque ya los 20 Vean ¿Cómo los quito nomás dos cambio? O le pico action Remove from squat Dale, invítame ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Rabiot Es nomás Es nomás Aquí Bro, nigga, nunca lo vayas a mandar otra vez Subida, verdad Es súper disgusting 87, nigga ¿Cómo estás jalando, bro? No lo miro No lo Ah, bueno Entonces aquí me pongo Wordproud Voy a poner Wordproud En los reserves Pongo a este ¿Qué suena? What? Nega, invítame Vas antes si le entras, bro Y si le entras, bro No le entras, bro No le entras, bro No le entras nada Oh, mira Estamos juntos Estamos como casi igual Ya, ya estoy como Topándote Pero no más que tú Si tienes better players Nega, no, nigga A mí se me bajó, bro Se me escondió Me otra vez Se me escondió Detuvo miedo, bro Yo le dije que no hubiera hecho eso No hubiera hecho eso No hubiera hecho eso Ok, ok Ya me están jalando Ya me están jalando Los 0 No hubiera hecho eso Oye, ¿Tú drama? ¿Tú? ¿Para la edad? ¿Tú? ¿Qué es lo queee? ¿Eres opción? ¿Qué Bob? ¿Tú? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el otro 3? ¡No! 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 And of course... ¿En cuánto? ¿En qué? ¡No! ¿En qué? ¡No! Un poco... ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no. ¡Oh, bien! ¡Oh! 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 Pues parece igual que ella ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquitado! No, 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 no. ¿Qué es el paso? ¿Qué es el paso? ¿Qué es el paso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? este es J.J., mi abuelita este es J.J. avertz oh there could be something from the cross here and the ball is claimed secure goalkeeping there so away we go then for the second half so this good vacancio vacancio you can see how you feel how do you do that? you have to take the left hand no Mandy no stupid Mandy or the shield hello sir and they've scored second best no longer it's level again oh you 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 that beautiful okay so they're level at one one and off they go sucka 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 so i think about it stupid and the ball has been lost nicely played through and that's a foul and that's a foul and that's a foul and the free kick he stopped a certain goal well it has to be perfectly struck from that distance and that wasn't it wasn't it was but he gets it all wrong it's miles away from the target instead of the enemy he's on the internet well i think 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 se puede hacer un buen ping se puede hacer un buen jugador pero buen defender se puede hacer un buen jugador oh mi gawd el jugador de 34 el jugador 3-4 ¡Ulvan! ¡No es loco! Vean como 15, 20 ¡Oh, Black no sirve, bro! ¡Dos negros! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡Dos negros! ¡No hay nadie arriba! ¡Ven! ¡Ahora mía! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡Si! ¡Si! ¡No hay nadie arriba! Buena save, para dejar dele a sacarlo un hermoso Anga, Anga, Anga Anga es una gran salida Anga es un gran salida ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Quieres hacer el wager? ¡Nos vemos, 2-2! ¡Suscríbete! Seguimos a construir, y eso es todo por ahora. Córrele. Viene, 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 viene. Oh, se miraron ahí. Eso está bien cortado. Oh, esa es una técnica superba para pasar. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Es que todos lo usan en el internet. So, no, no, cuando tienes lane keep, cuando tienes lane keep, se te va todo nomás para uno. Nero, ¿por qué viniste hasta arriba? ¿Qué onda? Yo pensé que, yo pensé que cuando pones lane keep, todo el internet se va con ellos. ... ... ... ... ... ¡Ah! La vaca, la la vaca, la la... ¡DIN! ¡Ega Maldi es tan estucuo! un poco Cancelo moviendo el balón hacia adelante, ¿qué pueden hacer con esto? 1 2 0 1 2 1 4 Upload 1 2 no marches valen su ass no quiero estar bien esta after game, te �ibas de querer No, 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 no. los trastos irá al túnel pero les jores ahora a ver que ahora el cine y de la vez 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 mi vida y me atravesada brunnero le invitó Rodrigo y tú quieres salir al balón Venga Cámara verde Javans 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 ¡Uff! ¡No me cuñado, bro! ¡No me cuñado! ¡No me cuñado! ¡No me cuñado, bro! ¡Caroline Graham-Hanson! ¡No me cuñado! ¡Musiala! ¡Mazraoui! ¡Galtee! ¡No me cuñado! ¡Ioren abattole! ¡ PACI Constitution! ¡Vizzazz! ¡Astras! ¡Well, eso fue! No, 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 no. No, 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 no And there's the first kick of the second period of extra time. La defensa ha hecho su trabajo para evitar los problemas de la bebida Ojalá se salga, estúpido La defensa ha hecho su trabajo para evitar los problemas de la bebida ¿Y por qué ha ido conmigo, bro? No digo por qué ha ido conmigo Quitésela, quitésela No, no, no No, no, no Seis ¿no? Cut No You're going to kill No, I'm going to kill ¿Curado? Fribo no hace No hace Fribo Ay no, esto, porque no lo tiraste Sobre, sobre, sobre Pum, 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 NIC! Ese, ese, ese aim para el otro lado NIC por que no se Ese aim para el otro lado, más dive Me voy a bailar, sobre, sobre, sobre Ay no Esto va tan lentísimo Oh, Dios, sí Y eso es el final blast No el resultado que los fans visitantes esperaban No muero antes de dar a los dos Su, ¿qué hiciste de todo? Uf, NIC, no, NIC ULBA 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 Son como tres ULBA Tú no has visto, dijo Y, no mucho